Música Música Buenas noches y bienvenidos a la nueva emisión de Empresarios Argentinos TV El primer y único programa que hace 6 años te muestra y te cuenta historias reales de emprendedores y empresarios de todo el país En el programa de hoy te vamos a mostrar a Pedro Solivellas, es uno de los fundadores y creadores de Mundo Country una empresa de limpieza y de servicio general que tuvo un crecimiento importante en nuestra provincia charlamos con él y esto nos decía Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos, nos conectamos hace poco también luego de, como te anticipaba por teléfono, luego de hacer una tour, un análisis queríamos tenerte un poquito porque te seguimos en redes sociales con Nicolás te seguimos analizando un poquito y vemos el trabajo que haces, la pasión que le ponés a esto y queríamos que nos cuente un poquito de tour, así que bienvenido a Empresarios Argentinos Bueno Pedro, muchas gracias por la invitación antes que nada felicidades por los premios obtenidos, muy merecidos Muchas gracias realmente ha sido falta un programa de este tipo para mostrar a aquellos emprendedores que estamos trabajando, poniéndolos, peleándose día a día la verdad que yo con mis 40 años, trabajo desde muy chico todo con mucho sacrificio, siempre buscando la cuota de genialidad, la cuota que marque una diferencia y vos fijate que hoy nuestra empresa Mundo Country, SRL que es una empresa líder en mantenimiento de espacios verdes fue ampliando su gama de servicio, expandiéndola hacia la recolección de residuos sólidos urbanos expandiéndola hacia limpieza brevemente vamos a tener alguna serie de sorpresas más que estamos trabajando en proyectos que son realmente muy pero muy buenos de tipo ecológico, entendemos que la onda verde, la ecología es lo que se viene hoy yo veo, hoy veo toda la gente preocupada por el tema del Amazonas y esto es algo que nosotros lo vimos hace mucho yo digo, yo de los 14 años que trabajo, no sé otra cosa de trabajar empecé trabajando y lavando autos, lavado familiar y así fuiste creciendo fui creciendo pero antes de, Pedro antes de continuar esto me gustaría que llevarte un poquito más atrás si vos como naces y cuando nace el Mundo Country con que objetivo puntual vos comenzaste diciéndome o terminaste diciendo justamente arrancaste con un lavadero si pero como fue montando esto a hoy ser una empresa pionera en Tucumán en este segmento si, 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 tal cual bueno, yo, es más, soy productor seguro matriculado, tengo mi matrícula actual soy dueño de la empresa Grupo Sol y Bellas que es una productora que hoy maneja mi esposa que lo lleva muy bien a la empresa una empresa consolidada en su momento con nosotros 15 años de actividad estuvimos acá la cuarta cartera más grande en el norte con la oficina de Cucuy, Salta, Tucumán a partir de un poquito del miedo de la invasión que generaba internet y las mismas compañías también de seguro fueron montando al servicio online también totalmente entonces los intermediarios no pensaron en nuestra actividad sino lo que yo siempre le decía a mis colegas vamos a terminar como los agentes de viaje antes uno sacaba un pasaje y llamaba a su agente de viaje y hoy yo le doy mi celular a mi hijo y me dan las vacaciones para donde yo quiero sin haberte en contacto con nadie entonces este, yo un poco que viendo esa problemática y viendo que nada, de tener una empresa muy consolidada muy grande en materia de seguro como te digo la cuarta organización más importante este, veía la necesidad de empezar a buscar la variante en cuanto a otras actividades un poco el rubro comencé con el tema del transporte empecé comprando camiones empecé a hacer transporte de granos, cereales y yo tengo la particular que hace poco más de 10 años que vivo en un canter y siempre estaba la problemática y yo veía y todo el mundo decía che pero que como en aquello tiempo hace más de 10 años como era vivir en un canter cabrán que hay un nuevo teatro todo, todo entonces y los servicios y las problemáticas entonces dije nada siempre los privados siempre los privados no nos fallan esto esto si esto lo jerarquizamos lo profesionalizamos este hoy hay una gran demanda de servicio o sea el crecimiento exponencial que tenían los clientes y había poco oferta de servicio entonces este nada comenzamos viste una oportunidad en el negocio también vi la oportunidad en el negocio eso es de tu espíritu emprendedor porque de repente venías con esta compañía con esta empresa que venías como o anticipando un poco que podías mutar y de repente dijimos bueno vamos a variar un poquito exactamente era era diversificar las actividades este y lo que si digamos este soy sincero uno ha sido un poco visionario pero la verdad también se encontró sorprendido porque teníamos una visión de demanda que que hemos superado ampliamente la desperdictiva para bien lógicamente en un contexto del país que 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 tampoco ayudaba mucho hace 10 años atrás no 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 puntualmente el mundo el mundo country el mundo country nace hace apenas 5 años o sea el mundo country nace hace apenas 5 años yo hacía como te digo hace 10 que vivo uno a uno y en eso o sea a lo largo de esos 5 años veía la problemática veía como se seguían desarrollándose y a partir de ahí nació que hoy el mundo country inclusive tiene ese nombre pero abarca mucho más es mucho más abarcativo porque tenemos muchas empresas multinacionales empresas nacionales de gran empregadura que utilizan todos los servicios que utilizan todos los servicios sí antes de arrancarse fuertemente lo que es la actualidad del mundo country tenemos que tener un pequeño corte Pedro ya regreso y me gustaría que hablemos el posicionamiento que tuvo el crecimiento que tuvo y cómo está el mercado en este momento con gusto vamos a un pequeño corte y continuamos con más empresarios argentinos al perovich presenta el nuevo volkswagen virtus diseñado para ser tuyo tecnología conectividad seguridad y diseño venía a conocerlo al perovich concesionario oficial volkswagen conoce un nuevo emprendimiento para vivir al aire libre loma alta san andrés a 15 minutos del centro anticipo y financiación en cuotas loma alta desarrollos inmobiliarios te esperamos en nuestras oficinas veinticuatro de septiembre setecientos diecisiete quinto piso a pero muchísimas gracias por esperarnos a ver voy un poquito más porque siempre me gusta indagar un poquito sobre el pasado los inicios cuando al estar viviendo en el lugar que a ver el problema y cuando a ver la necesidad que incluso la propia sí como la tuya de tu familia y la de otros habitantes obviamente de él viste la oportunidad de negocio ahora siempre cuando vos o cuando un emprendedor se da cuenta de una oportunidad de negocio comienza a trabajarla comienza a desarrollarla venías de una actividad de seguro que era me imagino camisa cuervata un trocito buscando el cliente porque en ese momento no es como ahora me imagino casa por casa o local por local empresa por empresa y pasas a un rubro totalmente distinto ahora no sé si tu formación iba vinculada a alguna de las dos o tuviste que perfeccionarte y capacitarte ehh ehh no bueno como todos si 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 es más yo a los 25 años tuve mi primer auto Mercedes-Benz entonces porque bueno la actividad mía requería medio de movilidad viajaba era otro tipo de cuestión y hoy no me bajo de una camioneta entonces este y que comúnmente con la actividad de la Terencia de la Tierra por donde estabas y todo lo demás y siempre este de traje con mi traje mi corbata mi maletín hoy mi zapato de nitrado tengo unos botines de trabajo porque ando haciendo todas las inspecciones en las empresas a las que entramos donde hemos cumplido con las ciertas requisitos de seguridad entonces si fue realmente un cambio muy brusco eh si sabía a sabiendo de que el seguro a ser tan abarcativo uno conoce muchas áreas y fue aprendiendo mucho aparte de nosotros nos caracterizamos por atender muchas pymes fuerte en nuestra empresa en seguro, que sigue siendo hasta el día de hoy nosotros por ejemplo dentro de nuestra empresa contamos con clientes como Transporte Reynoso que es el transporte más grande de la provincia de la firma Coquito a la vez el dueño es el presidente de la cámara de empresarios de transporte entonces seguimos ligados a esa actividad digamos, entonces todo esto fue ayudando al crecimiento entonces también las empresas nos fueron abriendo las puertas yo la verdad que hoy, nada, me ha agradecido también muy grande a la familia Luque que independientemente de la situación por la que hoy estamos trabajando a mayor o menor escala, pero son empresarios como uno empezó como uno y yo lo tomo como un modelo digamos, a seguir porque logró lo que logró con un trabajo desde muy abajo como uno y entonces hoy creemos y trato de ser solidario también porque ellos realmente en algún momento tuvieron ayuda sí, 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 sí porque fueron es más siguen siendo a través de otra empresa hoy clientes muy importantes del mundo country ¿sabes qué? uno de los nosotros entrevistamos muchos empresarios muchos emprendedores desde emprendedores esta empresa es importante además de Emilio de alguna manera todavía no se pudo sumar hoy en día la situación es un poco complicada no lo decimos para estar limitados pero él siempre está predispuesto a hacerlo y por qué te nombraba que mostramos todos los tipos de emprendedores y el denominador común desde el emprendedor chiquitito hasta el empresario ya importante con Daniel Luchy por decirte alguna manera es justamente eso el proceso de decir che, arranqué de abajo o sigo a una empresa familiar el trabajo lo continúo yo o te acompañas tu hijo que te dice que en algún momento puede hacer tu paso también y de repente revalorizar o agradecer a los que en algún momento te pusieron el hombro no hablo de plata porque eso bajaron que no es el objetivo pero que te pusieron el hombro y que te pusieron una ayuda en ese momento creo que debe haber sido fundamental para recién creedores en mi casa totalmente en realidad la mayoría de todos estos empresarios esta mañana estuve estuve con también con Gabriel Galcrocho que es un empresario importante en medio y nada también con trabajo y todo lo que lo que ellos fueron depositando en mi fue confianza laboral y esa confianza laboral que una empresa que nació muy chiquita como el mundo country se apoya en otras empresas grandes nos fue llevando a que hoy firmas como Claucol Weber San Goal que son empresas multinacionales confían en el mundo country Complejo Alimenticio San Salvador Ingenio Concepción son Siler Argentina son muchas de las empresas que hoy puedo quizá me estoy olvidando de algunas pero después tenemos proveedores desde el mundo ferretero hasta mi tallerista Paco López que es el que me regalaba las primeras máquinas cuando yo iba y me aconsejaba me decía Pedro no son máquinas para este tipo de actividad entonces y hoy sigue siendo mi taller y es un taller humilde y él y él está feliz de decir hace años que estoy y nunca he encontrado una empresa que venga a atender sus cosas siempre viene el jardinero particular a atender acá sus cosas y hoy de repente ven y voy me deja 15 máquinas y eso no sucedía bueno eso habla también un poco de la manera de agradecer vos también al acompañamiento que tuviste en ese momento eso es fundamental pero vos también para este tipo de emprendedor Pedro tenemos que ir a un pequeño corte en el último bloque ya me gustaría que hablemos de la misión la visión que tiene la empresa en sí como empresa importante del medio obviamente lo encontré donde lo encontrábamos teléfono y redes sociales lo que sea y por último que nos deje un pequeño mensaje para el emprendedor el emprendedor que indistintamente de edad no se anima todavía a alargarse porque nosotros siempre hablamos del emprendedor que tiene dos tipos que lo hace con una cuestión de necesidad que hace trabajo con una situación o que tiene los genes mismos a aprender ¿me parece? correcto muchas gracias vamos a un pequeño corte continuamos con el último bloque de empresarios argentinos con Pedro Solisos ¡Suscríbete! 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 no somos todos iguales nosotros no usamos las dobles candidaturas nosotros no nos presentamos en elecciones provinciales nosotros creemos en la idoneidad y en la capacidad para ejercer un cargo el 11 de agosto acompáñanos con tu voto Consenso Federal Silvio Belomío precandidato a diputado nacional y La Baña precandidato a presidente Urtubey precandidato a vice lista 504B alternativa Tucumán ¿Sos emprendedor o productor y necesitas formar una sociedad? ¿Buscas asesoramiento y agilidad en tus trámites societarios? En Empresarios Argentinos estamos para ayudarte te asesoramos para realizar la constitución modificación sesión regularización liquidación y disolución de todos estos tipos de sociedades SRL SA matrícula individual y SAS escribinos a trámites arroba empresariosargentinos punto com punto ar y te ayudamos en lo que necesites Empresarios Argentinos más servicios empresariales para vos En Sancor Salud estamos cerca de todos los que desean una vida más sana con la red de servicios médicos más grande del país y planes para cada necesidad Sancor Salud la salud cerca de todos Pedro muchísimas gracias por esperarnos por habernos hecho un poquito de tu tiempo sé que con la actividad obviamente debe tener un poco complicado pero gracias por acompañarnos por sumar fuera de ahí no me contabas lo nombraste a tu hijo también obviamente a los tres nombraste también en el primer bloque según que me recuerdo a tu mujer sí hablando de los proveedores también de la importancia que tiene el acompañamiento qué importante es tu familia para todos ya es importante la familia me refiero a qué importancia tiene o qué apoyo tuviste en todo este proceso de crecimiento de la salud básicamente yo no hubiese logrado absolutamente nada sin el apoyo en mi familia simplemente hoy no sé si estaría sentado acá la verdad que nada tengo una esposa que me acompañó en todos los procesos y realmente el común denominador cuando yo me pongo a charlar con colegas y amigos es la parte dura porque uno está enfrenta compromiso enfrenta deuda que por ahí la familia se preocupa genera cierta incertidumbre y la verdad que mi esposa me acompañó desde que le digo a ella yo salía en el parque de Yorio Jota ahora 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 por lo menos poder elegir una vacación de Yorio Jota pero en Cancún es mejor así que nada mi familia el pilar más fuerte que tengo con el orgullo lo tengo de mi hijo mayor yo con mis 40 años como te decía fuera de aire 22 años en la facultad de odontología regulando la carrera cursándola regularmente mi hijo Agustín Solivella que está trabajando en la empresa con mucho entusiasmo con mucha fuerza mucho compromiso es el espíritu joven el que me está llenando de idea en cuanto a lo tecnológico que por ahí uno ya empieza a quedarse un poquito y ellos vienen con esa fuerza con ideas frescas con ideas nuevas y me hacen renovar me hacen renovar permanentemente así que ¿cómo se llama tu mujer? Gabriela Gabriela Álvarez que nada ella y aparte nada una empresaria que se encargó de la unidad de negocio exactamente la unidad de negocio y no es poca cosa que sí de descargarse tiene tres hijos varones y conmigo cuatro pero quería retocar a este tema porque la verdad que obviamente el empresario siempre a veces no le dedica el tiempo necesario a la familia por este tipo de actividad por eso siempre es importante que deje más en claro el agradecimiento a las mujeres en este caso y a los chicos pero indistintamente obviamente como nace el mundo canter viviendo y sufriendo no se sufre viviendo las necesidades de la gente nace el mundo canter y como vos decías también que automáticamente viendo las necesidades también fueron agregando servicios ¿cómo lo están tomando las empresas que de repente pueden no solamente hacer un manejamiento hacer un mantenimiento sino otro tipo de servicios imagino que abarcar un poco más el juego te permite a vos generar un servicio más completo hacia los clientes si es más fue tan abarcativo que a lo largo de estos menos de 5 años la empresa nació con 2 empleados que no eran 2 empleados nació con un amigo y un empleado un amigo que tengo desde la infancia que por esa circunstancia en la vida se encontraba sin trabajo le digo tengo esto en mente para hacer porque se dedicaba a la construcción y yo tenía el seguro le digo mirá Martín que es nada un amigo y hoy el cargado de la empresa le digo todo es trabajo de escritorio que yo tengo la oficina pero tengo esta idea si me acompaña la ponemos en marcha y la fidelidad de un amigo está siempre en todo entonces nos complementamos y fuimos nos embarcamos y hoy el mundo country cuenta con más de 40 empleados de manera directa y de manera indirecta realmente generamos muchísimo y todo todo lo hacemos con el sector privado y profesionalizamos la actividad lo tenemos enmarcado en el gremio del sindicato de jardineros de Fortumán tenemos los delegados dentro de la misma empresa o sea que los chicos se encuentran realmente bien cuidados muy bien cuidados contenidos viene la empresa mundo ferretero pontiagro que son proveedores nos ofrecen capacitaciones de cada una de las herramientas que compramos y los chicos se capacitan entonces porque vamos hacia eso hacia la mano de obra profesionalizada la parte de jardinería como que era era el jardinerismo entonces hoy ya está el paisajista tenemos convenio con la asociación argentina el paisajismo entonces tenemos nada por ejemplo ahora tenemos proyectado el parquizado del aeropuerto nuevo en Jujuy o sea son obras nosotros hicimos el parquizado de todo lo que el cantero central del shopping por tanto comán o sea por seguir nombrando así cosas que puedo seguir francamente la demanda de la jardinería profesional es muy grande entonces yo hoy me siento muy orgulloso como te decía en un contexto del país en el cual las empresas están en el futuro nosotros no escapamos a eso pero seguimos apostando y hoy seguimos sumando gente la semana pasada tomamos 5 empleados más la verdad que esto por ahí quizás hoy ya la experiencia de los años ya necesito un poco menos pero porque yo digamos tengo el compromiso no tan solo de pensar que tengo que darle sustento a mi familia sino que son 40 familias más a las cuales yo tengo que darle sustento cotidiano entonces perdón es un compromiso tremendo es un compromiso tremendo es un compromiso importante sí 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 Pedro antes de disculpame te corté antes de dar un cierre final a esto me gustaría dos cosas una que no dejes un pequeño mensaje para el emprendedor que te escuchó hablar con esta pasión que te deseas un pequeño mensaje por último que nos diga donde nos encontramos en redes sociales teléfonos un pequeño mensaje para el emprendedor que se anima que está ahí que no se anima no al emprendedor que se anime porque francamente yo sentarme a llorar sobre la leche derramada no sirve o sea esto es tierra fértil en todos los aspectos todo se puede hacer todo se puede transformar desde un reciclado desde venir dedicarse a la jardinería nosotros somos un fiel exponente de un tipo que se dedica al jardín a formar una una pyme que pelea de igual a cualquier otra pyme en cuanto a cantidad de empleado entonces desde cualquier orden que es sí de certidumbre al principio y todo demás a uno lo embarga a uno le genera esa incertidumbre quiere ir a los seguros de decir yo quiero tener un ingreso seguro todo eso sí embarga pero después con el esfuerzo personal uno no tiene techo realmente el techo se lo pone uno y yo el techo mío del cielo día que me muera nada más bueno mensaje sí ¿dónde nos encontramos? que quiera contactar a la Federación Unocante a la empresa que nosotros nos vinculamos mucho con la empresa que nos quiera contactar nosotros estamos en Anzorena 1554 en Yerabuela más que nada nos pueden contactar al 3815 661 528 la verdad que Pedro cuando nombré este tipo de cosas la verdad que no no tuvimos nunca duda de que eras limitado correctamente para nuestro programa muchísimas gracias por haber venido por habernos dedicado un tiempo en tu espacio seguramente nuestra plataforma a disposición para lo que necesites y gracias por haberte sumado gracias a ustedes nuevamente felicidades y a seguir adelante que emprender es divino y lo que ustedes hacen apoyando realmente nos llena de energía a lo que lo venimos luchando todos los días muchísimas gracias gracias llegamos al final del programa de hoy esperamos la historia de Pedro este tucumano con crecimiento en distintos rubros y un posicionamiento importante en nuestra provincia con una actividad distinta te haya generado la inquietud de contactarlo si querés alguno de su servicio y nos dejo un mensaje final para cualquier emprendedor que no haya visto o lo haya escuchado te invitamos a seguirnos en redes sociales en nuestro canal de Youtube y nuestras clásicas repeticiones semanales también te invitamos los días jueves de 15 a 16 horas con Nicolás Vega te escuchás y podés escucharnos en Radio Rivadavia 97.1 nuestra versión radial una vez más y como siempre te decimos buen comienzo de semana hasta el lunes próximo en Radio Rivadavia en Radio Rivadavia en Radio Rivadavia